Vamos a seguir y vamos a cambiar de stand, porque yo no sé la gente, lo que está avanzando esto de los tractores. Tú ves un tractor normalmente, no lo ves por la carretera, tico, 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 tí, así despacito. Álvaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El que tenemos aquí atrás, fíjense ustedes, ese, hay que acercarse bien a ver la rueda, porque ese alcanza cuántos kilómetros hora. Este tractor ha batido el récord del mundo de velocidad, superando los 130 kilómetros por hora. El año pasado, por estas fechas, se realizó en la zona norte de Finlandia, en un lago congelado, el cuatro veces campeón del mundo de rallies, Juha Cancunen, con este tractor Valtra, batió el récord del mundo de velocidad, poniendo un tractor, como se puede ver, bueno, se puede ver por aquí, batiendo el récord, superando los 130 kilómetros por hora de velocidad. Para ello, pues llevaba ruedas especiales con unos tacos para poder batir este récord, que la verdad es que ha sido una cosa sin precedentes en el mundo del agrismo. Vamos a acercarnos, porque es que los tacos se ven en la rueda, además de ser una rueda un poco especial, porque es, digamos que el dibujo es más pequeño, ¿no?, para clavarse mejor. Claro, es una rueda que está diseñada para poder circular en condiciones de frío extremo. Finlandia, que es el país en el que se fabrican estos tractores, es un país que tiene muchísima nieve y muchísimo hielo. Entonces, esta marca de neumáticos suele realizar neumáticos con unos tacos especiales para poder trabajar en hielo. Bueno, ya ven ustedes que aquí hay tractores para gustos. Ha habido uno muy macarra, que lo tenemos aquí. Este me ha parecido el tractor perfecto para un rapero, no sé por qué, pero yo creo que tiene una estética así como más macarra. Dime tú que no, Blanca. Bueno, si les gustan los tractores, ya saben que están de suerte. Aquí los tienen todos. Tractores para raperos, tractores gigantes, súper rápidos. En fin, me encontramos de todo y más cosas que nos enseñará Laura en unos minutos. Gracias.